En el video de hoy les voy a enseñar 6 de mis mejores decoraciones de Lego Fortnite. Entre esas está, obviamente, una cocina moderna con su respectivo horno funcional, porque esto enciende y apaga. Por este lado tenemos una alcoba, habitación, bueno, como ustedes le digan, con una cama obviamente matrimonial para los que tengan pareja, y bueno, que son funcionales al final. Por este lado tenemos una terraza moderna para lo que serían sus frentes o pueblos que tengan por ahí. Incluso tengo entre todo esto una oficina japonesa o china, bueno, con esta temática que tenemos de muebles. Tengo otra más que se las enseñaré como incógnita, solo les diré que tiene una pantalla de cine, ahora la van a ver. Y por aquí tengo un restaurante de estos de fideos, como la de Kung Fu Panda, así que espero que les guste. Tengo muchas más decoraciones, pero estas van a ser las 6 primeras que les voy a enseñar. Así que bienvenidos, mi nombre es Lego Fortuna, y no siendo más, ¡corre video! En primer lugar haremos la cocina, que yo creo que es algo que ustedes ya han pedido, que he visto en comentarios. Entonces procederemos a hacer lo que es esta parte de aquí, lo que es el horno, este que está en la esquina con su extractor. Vamos a hacer esto porque la verdad que es bastante bonito, y sé que me lo van a agradecer. Para esta cocina, justamente esta cocina que tiene muebles marrones, pues aconsejo que el suelo sea lo posible claro, que tenga un color claro, ¿vale? Para que vaya a jugar un poco a la cocina, no corte mucho, o sea, corte bastante el color, me refiero, y no se vea todo como muy del mismo tono, ¿saben? Aquí ponemos esta fogata, toda la esquina, ¿vale? Ya si quieren poner esta esquina, o la esquina de aquí, o la otra esquina, bueno, eso va a depender de la casa que ustedes tengan. Una vez tenemos la fogata, vamos a poner lo que son las piezas, donde vamos a colocar las ollas y donde vamos a poder apoyarnos, ¿no? Para esto, miren dónde termina esta parte de aquí de la fogata, si se dan cuenta, ¿verdad? Con este pilar de aquí. Entonces, lo único que tenemos que hacer es utilizar el suelo fino rústico 02, porque el 03 ya es muy grande. El 02 lo ponemos aquí, lo podemos bajar más o menos, ustedes ahí tómense como la guía de aquí del video. Lo ponemos aquí, y por el otro lado, vamos a poner el suelo rústico 01, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Si se dan cuenta, esto ya hace la esquinera. Ahora, yo como le di el efecto como de mueble, lo que yo hice fue decorarlo en la parte de abajo con diferentes jarrones, ollas. Bueno, por ejemplo, esta de aquí lo puse a este lado, a ver, por aquí, puse otro por acá, como para simular las ollas, ¿no? Sin embargo, ponemos aquí unos cojines, no cojines, sino muebles de cocina. A ver si los encuentro. Vamos aquí abajo del todo. Los que yo utilicé, no sé si ustedes quieran usar lo mismo, son las encimeras, ¿vale? Esta encimera la podríamos poner por este lado, si se dan cuenta. Una por aquí, otra por aquí. Después de esto puse el lavaplatos. Pueden poner el pequeño o el grande, eso ya como ustedes quieran. Pongamos en esta ocasión el grande. Y si se dan cuenta, ya va tomando un poco más de forma la estufa. Ahora, por este lado ponemos otra encimera más de estas. Habíamos elegido la encimera tradicional. O vamos a poner esta que es antigua. Como para darle un poco de cambio. Si se dan cuenta, la medida es exacta. O sea, la medida es exacta. De momento todavía no parece como tal una estufa, pero ya tiene un poco más de forma. Ustedes pueden poner esto un poco más abajo. Eso ya como ustedes quieran. Otra cosa decorativa, por ejemplo, puede ser unas cositas de estas por acá. Una olla, por ejemplo, esto de aquí. A ver si lo logro. Ahí está. Vale. Ahora, ¿cómo hacemos el extractor? Aquí ya tenemos, por ejemplo, cubierto lo de abajo. ¿Cómo hacemos el extractor? Vale. Lo mismo. Vamos al suelo. Con el mismo orden. Lo voy a tener por aquí. Suelo rústico fino. Aquí lo que hacemos en este mismo pilar es subir. Subir, subir. Y ponerlo aquí. Pongámoslo, digamos que por acá. Por acá puede estar bien. Y lo cerramos con el suelo rústico fino 01. Vamos aquí a moverlo. Perfecto. Si se dan cuenta, ahí ya tiene la misma forma. Por lo menos muy similar la de allí. La de allí la hice un poco más baja. Pero bueno, me entienden. Una vez tenemos esto, vamos a proceder con el extractor. El extractor es súper sencillo. Podemos coger un suelo de estos grises, de los pequeñitos. Este suelo fino de castillo. Y lo ponemos sobre cada uno de estos. Si se dan cuenta. Ambos, ¿vale? Ninguno más grande que el otro. Una vez ponemos este suelo diferente, ¿no? Para distinguirlo. Procedemos con esta media pared de castillo. Lo que hacemos es ponerla encima del suelo, pero la movemos hacia la derecha. Que se queda un poco hacia afuera. O sea, básicamente sin tocar este suelo. Y aquí ya lo que hacemos es completar hasta ir hasta la otra esquina. O hasta la otra pared. Ahí está. Recuerden que en su construcción, para temas de realismo, esto debería continuar subiéndolo hasta el techo de la casa, ¿no? Que es donde sale la chimenea. Para que no... Para que lo tengan en cuenta. Porque a lo mejor me van a decir, ah, pero eso sobresale. Claro, porque aquí vas a seguir construyendo normal. Pero eso debería salir como para darle ese efecto realista en tu construcción. ¿Vale? Una vez tenemos esto y se dan cuenta, ya tenemos lo que es este horno. Estufa, bueno, lo que sea. Que con las ollas ahí y todo simula algo muy, muy bonito. Ahora, para complementar. Vamos a poner aquí más mesas. De estas de cocina. Vamos a poner aquí. Vamos a buscarla. Por ejemplo, más encimeras o cajones. Aquí ya pondría una encimera tradicional como esta. De hecho, aquí directamente podríamos poner la nevera. Entonces, vamos primero a la nevera. Un poco cerca eso sí, pero bueno, no pasa nada. La podríamos poner... A ver. Por aquí. Vale. Y aquí la encimera doble que acabamos de ver. Y ya, bueno, esto ya depende también de su creatividad, de lo que quieran hacer. Yo les doy mi estilo. Les doy como yo lo tengo. Y a mí la verdad que así me flipa y me gusta mucho. O sea, las cosas como son. A mí este estilo me gusta. Otra cosa que podremos complementar es con esta misma encimera tradicional. Pues hacer aquí una isla. Yo siento que eso le da... En temas de modernismo. Algo muy bonito. Si se dan cuenta, vea cómo queda. Y ya el resto son decoraciones varias. Como estanterías. Estanterías. Por ejemplo, vamos aquí a esta parte de estanterías. Esta de los platos la podemos poner por este lado. Ahí está. Para coger aquí. Ven aquí a lavar. Esto podemos guardar. Podemos guardar comida. Pueden usarlo. Aquí temas de platos y cositas varias. Las podemos poner. Un plato por aquí. Por aquí, por ejemplo, pondría unas... Unos de estas... Bueno, esta queda mejor por aquí mismo. Esas queda mejor por aquí. Ahí está. Aquí lo típico de que vamos a comer o cualquier cosa. O la sal. Lo podemos poner aquí en el centro. Unos platos. Bueno, esto ya depende de su creatividad. Pero bueno, esto sería una cocina moderna según el estilo de Lego Fortuna. ¿No? Tengan en cuenta que este es un estilo mío. Es un estilo que ustedes ya habían visto. Y todo al final se trata de complementos. Aquí, en el tema de sillas, podemos poner unos de estos pequeñitos. Por ejemplo, para comer. Pin, pin, pin. No sé, que la gente se sinta aquí a comer. Por aquí podemos usar el tema de decoración de estos de exteriores. Por ejemplo. Un barril de estos. O cositas así, ¿no? Como si fuese una basura. Por ejemplo. Así que esta sería mi cocina para Lego Forna. Ya saben que esto ustedes lo pueden hacer a cualquier medida. Pero bueno, ya tienen la idea de cómo hacer esta fogata. O bueno, este horno tan bonito. Sigamos con la siguiente. Que sería la habitación moderna. ¿Vale? Para esto les recomendaría, por el tipo de cama que es. Pues un suelo más oscuro. Ahora hemos recibido uno reciente en la actualización. Que ha sido este de por acá. Este. Que me parece que está muy, muy bonito. No lo he usado en ninguna construcción. Vamos a usarlo con este ejemplo. Y creo que va a quedar bien para mostrar esta habitación. ¿Vale? Así que pongo cámara rápida. Y seguimos con el tutorial. Perfecto, chicos. Aquí tenemos la habitación. Después de esta cámara rápida. ¿Cómo están? Espero que estén bien. No olviden dejar su like. Así que suscribirse. Si no están suscritos. Importante, ¿eh? Ahora. Algo que les pido, por favor, es que hagan las cosas centradas, ¿no? Entonces, un truco para que ustedes tengan el centro visto, por ejemplo, que yo uso. O es contar las columnas o es poner de estas piezas, por ejemplo. Pues pongo una por aquí. Pongo una por aquí. Entonces ya sabemos que el centro es este de aquí. Entonces yo como, ¿en qué me baso? Pues en que aquí es el centro. Esto lo pueden hacer ustedes. Para que les quede mucho más fácil de ubicarse. Que las cosas no le queden muy, muy descentradas, ¿no? Creo que se siente que queda muy bonito. Pues para que todo quede simétrico, ¿no? Yo es que tengo una manía con la simetría. Segundo paso para esta habitación es poner el cabezal. Que yo usé esta media pared. A partir del bloque 2. Aquí. Una. Dos. Ahí. Tres. Perfecto. Obviamente la cama... Esta cama va a ser larga, ¿eh? Ahora sí la corregimos y lo miramos. De momento está en el centro y eso es importante. Ahora, vamos con las camas. Esta cama antigua es la que les voy a pedir que usen. Vale. Este sería el centro. La otra iría a este lado. ¿Por qué les pido esta? Porque las demás tienen como cabezales o barandillas. Entonces, esta como que es la que más se acomoda para poder hacer el efecto de cama matrimonial. Porque la haríamos de esta forma. Las ponemos unidas. Y ya da una impresión de que es una cama larga, ¿vale? O sea, aunque obviamente ya sabemos que son cuatro, pero es temas de efectos, ¿no? Un poco... Se ve bien. Después de esto volvemos a suelos. Y buscamos este suelo fino de madera. ¿Vale? Lo ponemos aquí, justo al ras. Uno por acá. Otro por acá. Y este da la medida exacta para acabar con la cama. Si se dan cuenta, queda guapísimo. O sea, yo no sé, pero me encanta como queda. Ya podemos quitar esto. Ya sabemos cuál es el centro. O sea, que ya podemos quitarlo. Queda guapísimo, ¿eh? Podemos poner, por ejemplo, unos cofres. Para simular las mesitas de noche. Por ejemplo, esta es un poco más clara. Sale con la cama. Esta por aquí. Ahí está. Y lo que podemos hacer aquí es poner unas lámparas. Por ejemplo... No sé... Algo que no me gusta de estos es que son súper grandes. Esta por aquí en la esquina. Si la quieren poner más entrada también. Por ejemplo, acá. Bueno, bajarás en la esquina de momento. Ahí ya van teniendo ustedes su habitación moderna. Y obviamente que no falte un buen cuadrito que rellene esta pared. Vamos a usar las azules. Pues porque salen con la cama, ¿no? La cama es de este color un poco azul. Entonces, miren. Ahí ya está combinado. Y tenemos pedazo de habitación moderna. Espero que si la usen, pues lo compartan en el Discord. Y ahí la vemos qué tal les queda. O si se les ocurre algo más para complementarla. Obviamente que los estaré mirando por ahí en las fotos del Discord. Pasando a la siguiente tenemos esta bonita terraza. No tiene mucho pierde. Sin embargo, pues se las explico. Antes de continuar, les invito a que se unan al canal de filtraciones. Al canal de WhatsApp. Que el link lo tienen en la descripción. Ahí les voy a poner la hora y la fecha de la siguiente actualización. Para que estén atentos. Y también les invito a nuestro canal de Discord. Que también está en la descripción. Donde estamos haciendo diferentes temáticas, sorteos. Y bueno, de todo. Regalando skins. Así que ahí está el link en la descripción. Si les está gustando el contenido, no olviden usar el código de creador. Lego Fortuna en la tienda de Epic Games. En la tienda de Fortnite. Que sería de gran ayuda para seguir trayendo el mejor contenido de este maravilloso juego. Así que era eso. Y no siendo más. Continúen con el videito. Por este lado. Vamos con un suelo de este. Que parece como de hospital. Esto sí lo podemos poner muy rápido. Porque de este suelo tenemos una opción grande. Que sería esta de aquí. Entonces simplemente es poner estos cuatro. Esto para exteriores. Se las recomiendo. Queda bastante clean. Queda muy bonito. No voy a poner pared. Voy a dejarlo así tal cual. Para las mesas usé esta de aquí. Esta de aquí. La mesa antigua pequeña. Se las recomiendo. O tenemos más por acá. No. Yo creo que la que más se puede conectar es esa. Esta de aquí. O la mesa antigua. Mírenlas acá. Yo de momento usaré esta mesa antigua. ¿Qué hacemos aquí? Hacerlo según la distribución de la que tengan ustedes su casa. Pues la ponen. Yo la voy a poner así horizontal. Cuatro. Ahora cuatro por este lado. Dos. Tres. Cuatro. Perfecto. Buscamos entre las sillas. Para mí las más bonitas fueron estas. Este no tiene mucho pierde. Esto obviamente es básico. Pero por si no sabían cómo hacer la mesa. Y bueno. El tema de la mesa. Esto sí es súper básico de decorar. Simplemente es poner diferentes vasos. Por aquí. Más cositas de estas de. Bueno. Todo lo que sea. Esto sí es mucho más libre de decorar. Para estas mesas. Pero. La sombrilla. Que es la que he visto que han preguntado. Nos vamos a la sección de soportes. Y elegimos esquina de soporte. Si quieren tener solamente una sombrilla. Pueden hacerse por aquí a un lado. Y tratar de crearla para. Pues. Ya está. Para que tape todo. O si quieren las dos. Pues simplemente tienen que repetir el. El patrón. ¿Vale? Esto se quedaría bien por aquí. Perfecto. Y el techo correcto para esto. Sería. El blanco. El único blanco que tenemos. Que ojalá saquen más techos blancos. Por favor. Lego Fortnite. Ese sería. La. El primer. La primera ficha. Segunda. Tercera. ¿Vale? Tercera ficha. Aquí. Pim. Y el otro simplemente pues. Lo complementan aquí. Pegándolo a este. Ahí está. Ahí tendríamos la sombrilla. Por este lado. Pues es repetir los pasos. Lo ponemos aquí arriba. A ver que lo detecte. Vale. Tenemos uno. Dos. Tres. Vamos a traerlo hacia acá. Ahí está. Y el otro techo. Pues más de lo mismo. Esta. Esta mente que es mucho más simple. De las que tenemos. Pero bueno. Ahí tenemos. Las dos sombrillas. Una buena terraza. Y esto. En cuestión de ambiente. En cuestión de completar. Complementar a un pueblo. Pues la verdad que viene bastante bien. Es súper bonito. Ya si ustedes quieren ponerle luz. Por ejemplo. De estos faritos. Para que. Les acompañe en la noche. Para que se vea mucho más bonito. Pues ahí ya. Ahí ya lo tienen. Son opciones. Voy a guardar la antorcha. Para que todo sea más HD. Ahí está. Así que bueno chicos. Ya recreamos las tres primeras. Vamos con la habitación japonesa. Que para esta hay un suelo. Diferente. No sé si vieron en la intro. Hay un suelo amarillo. Pero es que no es un suelo. He utilizado. Un suelo de alfombra. Este de aquí. Específicamente. Lo que hice fue. Pues. Rellenar todo el suelo con esta alfombra. Y crear un nuevo suelo. Ahí se los dejo como tip. Por si lo quieren hacer. Ahora. ¿Qué problema hay? Pues. Lo están viendo ustedes con sus ojos ahora mismo. No es simétrica. Al tener este. Este césped. ¿Qué pueden hacer? Pueden poner a lo mejor. Buscar una solución. Igual esto es un suelo donde a lo mejor posiblemente va a haber una pared. Van aquí a suelos. Y lo rellenan. O sea. Esto es lo de menos. ¿Vale? No se rellen con esto. Que se puede solucionar. O simplemente ponen aquí una viga. Y ya está. Que fue lo que yo hice. Por ejemplo. Entonces ya queda y se complementa bastante bien. Esto. Yo siempre les digo. Yo les doy las ideas. De construcción. Yo sé que después ustedes esto lo explotan. Al. Por 10%. Y eso. A ver. Eso me alegra y me pone muy feliz. Ustedes tomen la idea. Y mejorenla. Y ya veré los resultados de ustedes. Porque cada vez que veo algo nuevo me impresiono. Vale. Ponemos una más. Aquí esta habitación es una habitación pues básica dentro de lo que cabe. Pero pues con una temática. ¿No? Quise añadir una temática a las decoraciones. Y fue usando los muebles que muy poca gente usa. Casi no he visto. Por lo menos yo en video no he visto. Que es este mueble de acá. Nuevamente buscamos el centro. Para mí este es el centro. Como lo sabemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente es el centro. Por aquí en mesas. Justamente tenemos esta de aquí. Un escritorio antiguo. Y ya si quieren hacerlo de esta forma. A ver. Ahí está. Ya va cogiendo más formita. En la parte de atrás puse las consolas antiguas. Esta de acá. Y va por aquí. Y va por aquí. Para decorar la pared. Y no se viera así como tan fea. Puse una estantería donde hay unas flores amarillas. Por ejemplo esta de aquí. Ahí está. Por este lado unas florecillas. Bueno. Todo esto es tema decoración. Simplemente. Aquí la idea principal de esta habitación era mostrarles el suelo. Que pues hay un suelo nuevo. Por así decirlo. Que es esta alfombra. No sé si la han usado. Si ya la han usado con otra temática. Pues poned en los comentarios. Realmente que los estaré ahí leyendo y viendo. Y si quieren compartirla para que yo la vea. Publican en el Discord. Y posiblemente la traigamos en algún video. Ahora aquí puse dos sillas acá. Esta por acá. Esta por acá. La entrevista con el jefe. Ahí está. Da una sensación de que sea una sola silla. Aquí. Para charlar. Esta también sirve de almacenamiento. Esta mesa. Y en caso de que hayan paredes. A los laterales. Pues en la parte de cofres. También tenemos algo con esa temática. Y es este guardarropa antiguo. Entonces lo que yo hice fue ponerlo a este lado. Uno por aquí. Por acá. A la derecha. Puse otra de estas que ya usamos. A ver. Esta consola antigua. La puse acá. Y aquí al final. En esta mesa. Hay una. Como con un detallito. Por ejemplo esta. Que la puse a este lado. Con un espejo. Simulándolo con el cuadro azul. Para mí esto es un espejo. Este lienzo de prado. No sé por qué. Y ahí. Complementándolo con una silla. Pero no las sillas de arriba. Sino estas pequeñitas. Como si para verse el espejo. ¿Saben? Como para maquillarse. Esto obviamente en caso de que hubiese una pared. Y básicamente esto. Esa temática. A mí me ha gustado mucho. No sé a ustedes. ¿Qué les parece? Mírenla aquí. Con esta primera persona. Siento que ha ambientado bien. Espero que les haya dado ideas. Y por lo menos el suelo. Les haya servido en esta opción de decoración. Y ahora sí. Vamos a la siguiente. Para esta. Tengo algo muy especial. Es un teatro en casa. Es un cine. Un televisor gigante. Pero la dejaré al final. Porque obviamente es la más interesante. Y la más pro. De momento vamos a usar. El restaurante de fideos. O el de Kung Fu Panda. Bueno no sé cómo le digan. Y este dice una combinación de suelo especial. Con los suelos nuevos de la actualización. Puse estos de aquí. Que es el más oscuro. Este de acá. Uno aquí. Bueno esto lo único que hacer es seguirlo en sus esquinas. Obviamente contrarias. Ahí está. Para ponerlo en. Como si fuese un dominó. No sino un ajedrez. Y esto le da pues un efecto. Para mí muy chulo. Espero que puedan usar la idea. La he visto por ahí en otros creadores. Y no con este especial. Sino con otros colores. Y la verdad me. Me pareció increíble. Y continuamos con este suelo de Suji. O Suji. Bueno no sé cómo se pronuncie. Pero me entienden. Lo completamos acá. El color. Del puesto de fideos. La verdad que es bastante similar. A uno de estos dos colores que tenemos de suelo. Y va a quedar bastante bien. Entonces ya tenemos aquí. Nuestro tablero de ajedrez. Ahora. En todo el centro. En todo el centro. Vamos a ir aquí a decoraciones. Si no estoy mal. Es. La última. Esta de por acá. Efectivamente. Tengan en cuenta cuál es el frente. Obviamente el frente es este. Estas cortinas rojas. ¿Por qué? Porque aquí. El mango de la sartén. Está mirándonos. Entonces quiere decir que esto va acá. Hacia el cliente. Para que lo tengan en cuenta. Aquí. El centro sería este. Vale. Y simplemente es decorar. Lo que yo me inventé. Como letrero o anuncio. Fue. Algo con. Las paredes amarillas. Para esto tendremos que poner. Una pared blanca antes. O cualquier pared. Que nos sirva de guía. De momento vamos a usar. La. La que yo más uso. Que es este. Pared blanca 02. Vamos a ponerla aquí rápido. A lo mejor tendremos que mover el carrito. Para enseñarles cómo. Cómo ponerlo. Pero bueno. Esto da igual. Esto lo hago porque. La verdad que el efecto que da. Da como un efecto de letrero. Que me gusta mucho. Como de banderín. De banderita. Entonces. Merece la pena. Merece la pena. Esto. Algo que me parece. Muy mal. Es que la construcción. De estos pilares. Lo hayan ralentizado tanto. Pero también me he dado cuenta. Que esto. Provocaba como un bug. O a veces. Reinicios de mundo. Por eso lo. Lo pusieron más lento. Al final. Si lo tendremos que quitar. Vamos a ponerlo nuevamente. El carrito de comida. Ahí está. Bien al centro. Perfecto. Ah. Lo puse al revés. Madre mía. Dicho y hecho. Les estaba diciendo. No lo pongan al revés. Yo lo pongo al revés. Cositas. Vale. Aquí estamos a la mitad. Perfecto. Si se dan cuenta. Pueden dejar un cuadro después. Casi un cuadro. Después de la pared. Aquí. Nos vamos a paredes. Vamos hasta abajo del todo. Hay una media pared. Media pared. Media pared. Aquí. Y lo que hacemos es ponerla aquí arriba del todo. Miren como queda. Obviamente que quede centrada. Sería. Uno. Dos. Perfecto. Cuatro a un lado. Cuatro al otro. En sí. En teoría. Este sería el centro. Vamos a ponerlo ahí. Y efectivamente. Si se dan cuenta. Complementa muchísimo. Se ve bastante guapo. Podemos ir a la parte de estanterías. Y poner este de estantes de palacio. Vamos a ver si lo ponemos por aquí. Le damos la vuelta. Ahí está. Uno por acá. Tiene la medida exacta. Y otro por acá. Aquí ya va cogiendo más poder nuestro restaurante. Ya simplemente queda obviamente tema de decoración. No sé si ya han hecho algo parecido. Pero pues aquí les dejo la idea. Uno por este lado. Otro por este lado. Esto complementa mucho los pueblos. Por lo menos los de nieve que he visto. Yo creo que esto les viene muy muy bien. Para darle un poco más de dinamismo a sus construcciones. Más vida. Porque al final esto le da mucha vida. Podemos poner aquí una banderita. Bueno esto ya es como ustedes se lo quieran montar. Las mesas que decidí usar para esto fueron estas de por aquí. La mesa auxiliar. Si se dan cuenta el color es muy similar al suelo. Entonces ya ustedes tienen que ponerlas estratégicamente. Para que los clientes pues no se agobien. Este bueno va a quedar aquí por fuera. Y unas sillitas normalitas. Yo probé con el taburete redondo. Porque pues todo es así muy zen. Muy no. Muy chino. Algo que me gusta de esta madera de los muebles. Es que es la misma del suelo. Pero como lo tenemos no del mismo color. Sino variado con el más oscuro. Pues da un efecto bonito. Aquí pongamos este con una parejita por aquí. Enfrente del establecimiento. O del puesto. Podemos poner una alfombra. Yo puse esta alfombra amarilla. Tendría que mover el taburete. Vamos a quitar este. Vamos a dejar esta mesa para dos. Y aquí. No sé. Me parece que queda guapo. Este no era. Creo que este no era. Pero bueno. Me entienden. Así que chicos. Este sería el restaurante. O una idea de restaurante. Japonés. Chino. Bueno. Kung Fu Panda. Donde te venden videos. Fideos. No videos. Pero bueno. Ahí está. Y chicos. La más importante. Y la más brutal. Para el final. Lo mejor se deja para el final. Y es el cine. Vamos a ver cómo se hace este cine. Para esta decoración. También usé una configuración diferente de suelo. Usé el nuevo. Que sería el suelo de Tatami 01. Hermoso. Junto. Con el suelo de Suji Antiguo. También. A ver. Son suelos muy económicos. La verdad. Y. Y. Es que queda. Guapísimo. Por ejemplo. Ahí lo tienen. Bueno. Aquí lo hice mal. Debería ponerlo al lado. Aunque bueno. Da lo mismo. Ahí está. ¿Qué hay que hacer? Pues. Ir llevar uno a uno. Hacia la esquina. Tenemos. Yo lo que hago para hacerlo rápido. Es esto. Ponerlo en diagonal rápido. Y pues ir completando. Ir completando con el otro. Estoy hablando como chino. Estoy así como quedando. Lo mismo a este lado. Si quieren poner todos los blancos de golpe. Pues ponerlos de golpe. Si no. Pues. A ver. Como ustedes quieran. Voy a poner aquí una cámara rápida. Para seguir. Con el pedazo de televisor. Ahí está. Esto sí que es una ficha de ajedrez. Un tablero de ajedrez. Pero no se rayen. Porque tiene su motivo. Y su sentido. Para que ustedes vean. Cómo cortarlo con los diferentes muebles que existen. Vamos aquí a poner una pared blanca. Lo mismo. Esta de aquí. Pared blanca 02. Para. Bueno. Hacer básicamente todo el fondo del televisor. Todo el mueble. Para que también corte un poco con. Los muebles. Bueno. Todo aquí tema de. De diseño. ¿No? Esto está bien preparado y estudiado. Todas las decoraciones. Que han visto hasta el momento. Han sido realizadas por un profesional. Yo. Bueno. Eso creo. Vale chicos. A ver. Nos faltó una. Ahí está. Aquí. En primer lugar. Poner. El mueble. Pero no el mueble de. De ver televisión. Eso lo vamos a dejar para ahora. Vamos a poner aquí el sofá. El sofá. Para esto. Vamos a usar. A ver. Que se me perdió. Este de por aquí. El sofá. Remendado. Aquí estamos en la mitad. Entonces lo ponemos por. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Vale. Para acompañantes. Vamos a usar este. Este. Que se llama butaca remendada. Bueno. No sé en la tam. Como se llame. Pero aquí se llama butaca remendada. Cositas. Vamos a ponerlo por este lado. Vale. A este lado más de lo mismo. Ahí está. Misma distancia. Perfecto. Y vamos a la tema de mesas. Una mesita de estas pequeñitas. Mesa básica. Puede ser esta. Hay una más pequeña. Por ejemplo. La mesa bajita. Esta. Todo el centro. Perfecto. Ahora. Vamos a lo que nos interesa. Y a lo que nos gusta. Que es. El televisor. Pantalla gigante. Esto la verdad. Me flipó como quedó. Y me gustó mucho cuando. Cuando le di forma. También se requiere de un poco de imaginación. Pero bueno. Lo importante es lo que importa. Eso es lo que yo siempre digo. En primer lugar. Vamos a usar las paredes. En las paredes. En nuestro menú de construcción. Vamos a elegir. Pared interior. Vale. Esta de aquí. Recuerden. Guiarse con el centro. Vale. Ponemos uno a este lado. A ver. Y el otro. Así. Perfecto. Vale. Una vez tenemos estos. Puestos así. A los laterales. Vamos a poner esta. Que se llama. Pared interior. Con luz. Creo que se llama. No sé. No recuerdo. Vamos a ponerla aquí en el suelo. Una por aquí. Otra por aquí. Y aquí en toda la mitad. Nos vamos abajo del todo. En la misma sección de paredes. Y elegiremos. La media pared. De ocre. Esta la pondremos. Por este lado. Que sobresalga un poquito. Y la llevamos hacia la derecha. Que este sería. Nuestro televisor. Si se dan cuenta. A ver. El que me diga. Que esto no tiene forma de televisor. De verdad. Que lo baneo. Lo baneo. Ahora. Para afianzar mucho más el efecto. Vamos a suelos. El suelo fino más largo. Y un poquito aquí abajo. Vamos a ponerle un poco de sonido. De ambiente. Vamos a usar. Este de aquí. Tádico pequeño. Lo ponemos por aquí. Los altavoces. Ahí está. Y aquí tenemos. Nuestro teatro. En casa. A mí me parece que queda. Brutal. Prefiero esto. Y estéticamente. Se llama bonito. A ver si se pone de día. Esto. Que a lo mejor. Este televisor. Que también lo pueden poner. Si se dan cuenta. Esta es la opción. Que todo el mundo está usando. Pero siento que este. Este de ahora. Que está ahora mismo. Queda. Muy. Muy bien. De hecho. Hay más opciones. O pueden poner varios de estos. Pero siento que nada más con el ocre. Ya le da el aspecto de televisor moderno. Gigante. ¿No? Grande. Aparte de una sala bastante bonita. Un suelo. Y bueno. No sé ustedes cuánto le dan a esto. O qué les parece. A mí me ha gustado mucho. Y aquí en la mesa de noche. Pues pueden poner una plantita. Pim. Ahí. Para darle un poco más de color. La verdad que está. Bastante. Bastante guapo. Bueno. Ya está amaneciendo. Voy a guardar la antorcha. Para verlo mejor. Y miren. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Aquí tienen el primero. Que ya tiene luz. Esto se ve hermoso señores. Esto es un televisor. Obviamente que usando un poco la imaginación. Ya pueden usar estas lamparitas. Por ejemplo. Que yo las usé aquí. Vamos a ponerlas allí. Es más. Y bueno. Espero que les haya gustado este video chicos. Que alguna de estas decoraciones. Les despierte la curiosidad. O la inspiración. ¿Cómo se podría decir? Como la. Creatividad. Para seguir haciendo. Cositas en. En Lego. Por aquí. Y para mí. A mí me flipa mucho esta sala. Ya si quieren usar un suelo totalmente blanco. Pues va a quedar. Se va a hacer. Se va a notar mucho más. Así que nada chicos. Estas han sido las construcciones. Que he preparado para ustedes. Espero que les haya gustado. Cada una de ellas. Y les haya despertado un poco de creatividad. Para seguir creando cositas en Lego Fortnite. No olviden que yo soy Lego Fortuna. Y espero. Que lo estén pasando bien. Y se viene actualización. Prontito eh. Parece que el viércoles o jueves. Tendremos contenido nuevo. Que según Lego Fortnite. No vamos a tener tiempo. Para hacerlo todo. Vamos a ver que pasa. No olviden dejar su like. Y suscribirse. Que sería de gran ayuda. Y obviamente usar el código de creador. Lego Fortuna en la tienda de Epic Games. Y ahora si no siendo más. Nos vemos en otro videito. Let's go. ¡Suscríbete al canal!